Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy Lu, por si no me conocen y que el día de hoy me encuentro aquí en el centro de La Habana, en La Habana Vieja porque vamos a estar visitando un lugar que se ha hecho súper popular por redes sociales, por si no lo han visto dicen que abrieron un café igual al Starbucks aquí en Cuba y entonces yo dije, bueno, si yo voy a La Habana, tengo que ir, tenemos que probarlo así que vengan conmigo que les voy a estar mostrando todo el lugar, cómo es, cómo son los precios así que acompañen estamos aquí en un lugar conocido como La Loma del Ángel, esta es la calle Cuarteles que si ustedes ven allá en el fondo lo que tenemos es el Museo de la Revolución que si quieren verlo algún día pues déjenmelo en los comentarios, si quieren que lo visite por aquí también tenemos cerca el Museo de Bellas Artes tenemos un cafecito acá que se llama Café del Ángel por el mismo lugar y pues aquí justo en La Loma del Ángel lo que tenemos es la iglesia del Santo Ángel Custodio y esta Loma del Ángel pues si ustedes no lo conocen es un lugar mítico aquí en La Habana bueno para los cubanos sobre todo porque sale en la novela súper popular Cecilia Valdés de Cirilo Villaverde por eso justo aquí atrás tenemos una escultura de él y hay un dato súper curioso y es que una vez intentaron robársela, bueno se la robaron, se la llevaron y justo no sé si hay cuidado de patrimonio, un centro que se dedica a eso la recuperó en un día, dos días porque se la querían vender a cubanos Miami que querían montar como un museo, no sé, ilegal o no también un escultor se dedicó a hacer una de Cecilia Valdés aquí enfrente y se las voy a enseñar vean para acá esta es la escultura y yo cada vez que paseo por acá todo el mundo se tira una foto miren Cecilia Valdés, más que una dicha historia de amor si no han leído la novela yo se las recomiendo, está súper buena, tiene muchos parajes que son de amor pero también relaciona la historia de Cuba en el tiempo de la trata de esclavos, de las diferencias raciales entonces es interesante, si quieren conocer un poquito más de la historia de Cuba que se lean esta novela y aquí bajando tenemos el famosísimo Starbucks cubano que en realidad pueden ver se llama Star Café y modificar un poquito el logo de la sirena tenemos acá las ofertas de café frappuccino, espresso, americano o sea, lo que es espresso, americano, capuccino no está tan mal el frappuccino es lo que es una cosa de locos dato importante, aparte de todo, te cobran el 10% del servicio que ya eso es algo común aquí en las cafeterías la localización exacta de este café es calle Compostela 13 entre Chacón y Cuarteles en La Habana Vieja aparte de esta distribución de mesas que tienen en la calle cuentan con tres pisos y una terraza y si caminas por aquí puedes ver los menús de desayuno y también tienen platos para la comida pueden estar viendo algunos de los precios por acá estamos aquí entrando, tienen tres pisos, súper increíbles no, aquí están, para hacer pues ya estamos aquí adentro y nos quedamos en el tercer piso porque tiene cuatro pisos desde afuera se ve súper pequeño, no lo aparenta pero tiene varios pisos y son bastante grandes, se los estuve enseñando y aquí tengo la carta que se las voy a estar mostrando aparte de los cafés tienen cositas de picadera, pizzas lo más bonito de todo en la terraza son las vistas caballeros, miren qué bonito vistas al edificio, vistas al solar, vistas al derrumbe bueno y por aquí vemos el callejón donde estábamos ahorita ya pedí, estuve pidiendo unas croquetas y un frappuccino y escuchen bien la única medida que tenían era la más grande, la de 20 onzas así que obligado tuve que comprar esa, les voy a estar dejando el precio cuando me lo traigan y vamos a ver si está bueno, si merece la pena miren ya llegó mi frappuccino con mi nombre ahí, Luisa y esto pesa un montón o sea si pesa 20 onzas aquí está bueno yo pedí como les dije unas croquetas pero me dijeron que no me las podían traer, que la masa estaba un poco caliente y los cocineros no podían, así que las cambié por una estructura de malanga de toda la vida que aquí se hacen mucho en Cuba y a mí me gustan también entonces vamos a hacer la primera prueba aquí del frappuccino esto está buenísimo buenísimo pero buenísimo yo no sé, yo no he tenido la experiencia de un Starbucks porque no he tenido la experiencia de salir de Cuba pero esto está buenísimo, de verdad que vale la pena no por el precio porque no me lo pudiese pagar todos los días ni todos los meses es sólo hoy para este vídeo y para probarlo, para darme el gusto y está muy bueno la verdad si hubiesen medidas pequeñas yo creo que sería aún mejor pero esto está súper rico, súper por acá llegaron mis trituras de malanga y esto miren ya nos trajeron la cuenta en una cajita de coiba de tabaco vamos a ver cuántos fueron fueron en total 2640 ya ya frappuccino, futuro malanga necesito para ya salimos de ahí del café, me llevo mi vasito que ya era sorprendente, está en la última porque es de cartón reciclable para cuidar el medio ambiente entonces impresiones generales el cafecito está en 1700 pesos mi gente o sea vienen siendo unos 6 dólares y entonces yo les comento bueno en Starbucks a mí me han dicho a personas que viven afuera que los cafés pueden llegar hasta 7 dólares pero aquí en Cuba un café en ese precio ustedes saben bueno es como la mitad de un salario si miramos el salario mínimo es casi el salario entero si miramos uno un poquito más alto pues es como la mitad de un salario y entonces me pedí las frituras aquellas que fue a sustitución de las croquetas que no habían y pues aquello estaba desabrido que ustedes no se pueden imaginar el sabor de aquellas frituras malas que estaban muy desabridos en total fueron 11 dólares pero el café a mí me encantó tiene un sabor súper rico tendría que compararlo con otro lugar tomarme un frappuccino de estos y a lo mejor les digo bueno no es la gran cosa otra cosa esto por supuesto no es una afiliación con Starbucks de Yuma aquí no entran las cadenas americanas esto es como una copia que llama la atención quizás si este café estuviera en otro país más abierto al mundo Starbucks viene y les diga los voy a demandar por copiarme el logo por copiarme el nombre yo que sé puede ser posible tomarse un cortadito un espresso pues yo creo que hay muchos otros cafés en La Habana donde puedes conseguirlo y para no quedarme con ese más sabor de boca den enseñárselo a ustedes voy a estar aquí dando una vuelta por La Habana más vieja y les voy a mostrar a lo mejor otro café donde tengan unos parecidos o que tengan precios más económicos para el bolsillo de todos porque para el mío esto no lo es hemos pasado por varios cafés y todo lo que tiene es cappuccino, espresso como les digo la novedad de un Starbucks es el frappuccino que es como un cappuccino pero con hielo y que te lo dan para llevar en ese vasito comiquito que no lo veo en otra parte aquí he seguido buscando cafés y no me he encontrado sin tratar de decir un tipo de versus me salió un versus café caro versus barato aquí en La Habana Vieja estamos aquí en la Plaza Vieja que tenemos unas vistas increíbles en un café que se llama El Escorial que si yo no recuerdo es bastante antiguo y en su época de auge tenía todo tipo de café tenía un café arábico traído de la sierra de no sé dónde o sea, de las mejores producciones de Cuba ahora mismo lo que tiene son dos variedades de café y yo estuve pidiendo aquí café bombón que cuesta 150 pesos entonces imagínense yo pagué por un frappuccino 1.700 y estoy pagando ahora por uno 150 y con mejores vistas y esto está súper vacío mira, todas esas mesitas son del propio café estas de allá también y está todo súper vacío a ver, para mí que soy cubana ustedes saben que los cubanos cuando probamos un café americano ese café que es aguadito decimos que eso no es café pues este comparado con el capuchino es mucho más fuerte ustedes saben, se siente más amargo y como yo lo tomo en la casa casi siempre amargo me siento más en casa con este que con el frappuccino aunque el frappuccino está muy bueno con su toque de chocolate de verdad, está rico entonces, hablando del tema de que no está tan lleno como antes en ese momento de auge que yo les comenté tenían precios más económicos todavía para el propio cubano el que vive aquí para el extranjero yo creo que el precio de ahora está muy bien yo prefiero sentarme acá con estas vistas como ya les comenté que en el lugar que ya grabamos que se los dejé por allá entonces, ustedes díganme en los comentarios que les parece si se tomarían un café por ese precio o uno como este yo me quedo con este lo siento ya el versus está hecho y yo tengo mi veredicto y hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado esta especie de comparación del café que es tan tradicional en Cuba no olviden suscribirse darme un like y comentar cualquier duda que les suja los quiero mucho y los veo en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!